Las autoridades tomaron medidas en Buga, Valle del Cauca, para frenar los robos que se están presentando en los alrededores de la Basílica. María Juliana, usted tiene los detalles. Adelante. Andrés, así es. Tanto habitantes como turistas han estado denunciando varios hurtos alrededor de la iglesia, la Basílica del Señor de los Milagros. El más reciente se presentó en un restaurante muy cerca. Esta iglesia destacaba donde hombres armados ingresaron a hurtar las pertenencias desde los comensales. Gracias a este nuevo refuerzo, pues las autoridades lograron capturar a dos de ellos. Fueron interceptados a la altura del kilómetro 40 entre la vía que conduce de Media Canoa a la ciudad de Cali. Se logra la recuperación de una cadena de oro de 18 quilates y la inmovilización de una motocicleta. Los capturados están siendo procesados y judicializados por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Secretaría de Gobierno ha anunciado que estarán haciendo el acompañamiento desde la Policía de Turismo, también agentes del GOES y también la Secretaría, por supuesto, de la Seguridad del municipio de Buga. Las cámaras de videovigilancia también están próximas a llegar para mejorar aún más todo este servicio de seguridad en el municipio de Buga.